Fabián Guerra, Milena y Danelis, DJ Andrés Malca y Natalia, oye loca ve, aquí les canta el Beto Explore Yo de tanto pensarte me volveré loco, tú pensarás que soy un tonto Pero tu amor quiero tener, quisiera darte un beso aunque sea pronto Amor nunca me rendiré, hasta tenerte en mis pies Tengo más de mil motivos pa' quererte, en todo complacerte Eres mi vida entera, al conocerte siento que tuve una suerte En mi mente tan presente, tú siempre la primera Que su David Serrano ya no es blog, Luis del Pompo Gutiérrez El E8, hoy en el Gino Friday Porque en mis sueños yo te tengo cerca, aunque en la realidad te tenga lejos Cuando te vi, te amé, yo me enamoré, tú eres la mujer, la mujer perfecta Quisiera darte un beso aunque sea pronto, amor nunca me rendiré, hasta tenerte en mis pies Tengo más de mil motivos pa' quererte, en todo complacerte Eres mi vida entera, al conocerte siento que tuve una suerte En mi mente tan presente, tú siempre la primera Yo sueño con tus besos cariño mío, quiero besar esa boquita Yo quiero tenerte mamita, que sea mía todita Yo sueño con tus besos cariño mío, quiero besar esa boquita Yo quiero tenerte mamita, que sea mía todita Porque en mis sueños yo te tengo cerca, aunque en la realidad te tenga lejos Cuando te vi, te amé, yo me enamoré, tú eres la mujer, la mujer perfecta Yo sueño con tus besos cariño mío, quiero besar esa boquita Yo quiero tenerte mamita, que sea mía todita Yo sueño con tus besos cariño mío, quiero besar esa boquita Yo quiero tenerte mamita, que sea mía todita Tengo más de mil motivos pa' quererte, en todo complacerte Eres mi vida entera Al conocerte siento que tuve una suerte En mi mente tan presente, tú siempre la primera Carmaris